Copa del Mundo Qatar 2022, un viernes a toda definición. A las 11 y 30, el primer juego de cuartos de final, Brasil-Croacia. El baile y la gambeta de la verde-amarelia frente al juego efectivo y vertical del actual subcampeón del mundo. A su término, la información regional y nacional en Noticias 10 Mediodía, palpitando la previa de Argentina-Países Bajos. Un viernes a toda emoción por Canal 10.